Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Nadie ha esperado tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Provecho cuidar este amor Cuidar este amor Sé que si un día no estás puede ser fatal Que mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno Quiero ser tu amor eterno